¿Estás tratando de alejarte de tu ex? ¿Estás tratando de superar una ruptura y no lo consigues? ¿Tienes esa idea en tu mente que da vueltas y vueltas? ¿Posiblemente tienes dependencia emocional o apego? ¿Quieres saber cómo conseguir alejarte de esa persona y sacarla de tu mente para siempre? Quédate en este video hasta el final porque te enseñaré la estrategia más poderosa para sacar de tu mente a una persona. La dependencia emocional, el apego u obsesión es el resultado de que tú le diste mucha importancia a una idea en tu mente con respecto a una persona. Indudablemente con respecto a tu pareja. Te gustaron sus atributos, su comportamiento y hay algo específico que tú dijiste Me encanta esto. Quiero a esta persona a mi lado por siempre. Y disfrutaste de esto mientras todo iba bien. ¿Pero qué pasa cuando las cosas fallan? Cuando esta persona resulta no ser lo que tú creías, te hace daño, te engaña, te miente. Entonces tú comienzas a sufrir, pero al mismo tiempo necesitas a esa persona porque tienes en tu mente creada esa idea de algo bueno, algo que te daba y que tú necesitabas. Y esto se convierte como en una droga, una adicción. Tú necesitas a esa persona en tu vida. No importa si te está haciendo daño. ¿Cómo luchar contra eso? En muchos videos hablé de aplicar contacto cero, pero a veces el contacto cero no sirve. Tú le bloqueaste, te alejaste y sigues pensando en esta persona. Y es como digo, el contacto cero tiene que ser total y tienes que sacar a esta persona de tu mente. Pero nuevamente me dirás, pero no puedo, Gabriel, no puedo sacar a esa persona de mi mente. Y sé que no es fácil. Realmente es muy difícil sacar a alguien de tu mente cuando tú quisieras estar con esta persona. Y en algún momento hasta sentirás que tu mente te domina, que los recuerdos de esa persona vienen sin que tú los llames. Entonces quiero enseñarte la estrategia para luchar con la dependencia. Y esto quiere decir que tú idealizaste a alguien. Por eso no puedes alejarte de esta persona, porque sigues pensando que es alguien maravilloso y que es alguien necesario en tu vida para tu felicidad. ¿Y sabes cuál es el arma que vamos a usar contra eso? La desilusión. Exactamente funciona igual, pero al revés. Todo lo que hace que esta persona siga en tu mente es una frase, por ejemplo, me gusta su comportamiento, es cariñoso, es cariñosa, me gusta físicamente. Ahora, ¿qué pasa si tú ves lo que en realidad es esa persona? Porque si estás tratando de superar una ruptura o tu relación terminó, es porque algo falló. ¿Te mintió? Pues mira eso. Me mintió. ¿Qué hago al lado de esta persona? ¿Por qué sigo al lado de alguien que me mintió, que fue infiel? Eso es muy doloroso. ¿Por qué sigo tratando de volver con alguien que me fue infiel y que seguramente más adelante me va a volver a engañar? Cuando tú ves esta verdad y ves a las personas como en realidad son, es fácil alejarte de estas personas. Porque tú ya no vas a querer volver con él o con ella después de ver esto y comienzas a desilusionarte y comienzas a ver la realidad. Y te doy un ejemplo. Por ejemplo, si tú le cuentas tu historia, tu relación tóxica a 10 personas, es muy probable que las 10 te digan, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué sigues al lado de esa persona? Y tú dirás, es que le amo. Esas personas ven la realidad. Entonces, comienza a practicar esto, la desilusión. En mi libro, ¿Cómo salió de una relación tormentosa? Hay un capítulo exclusivo para esto y se llama Buscando entre la basura. Es cuando tú buscas esos recuerdos dolorosos, esos recuerdos basura de todo el comportamiento, de las cosas que te hicieron daño de una persona, te van a ayudar a desilusionarte. Entonces, comienza a practicar. En lugar de levantarte en las mañanas y verificar tu teléfono y ver sus fotos, ver sus estados, y sufrir y decirle extraño, le necesito. Comienza a pensar, qué bien que no estoy con él o con ella, porque me mentía. Yo no quiero a una persona mentirosa en mi vida. Entonces, comienzas a mandar un mensaje poderoso a tu mente, desilusionarte. Estás viendo a esa persona como en realidad es. Si comienzas a recordar el daño que te hacía de cualquier forma y dices, yo quiero a una persona así en mi vida. No importa que haya sido bueno en otros aspectos, pero me mintió, me engañó, se aprovechó de mí, me lastimó. Yo no la quiero a esa persona en mi vida. Y de pronto vas a comenzar a verla muy distinto. Y te digo, verla físicamente, ni siquiera te va a atraer o te va a gustar porque estás viendo la esencia de esa persona. Y te das cuenta que esa persona no te conviene, que te hace daño. Y cuando tú ves eso, estás ahí de superar la ruptura. Porque te prometo que cuando te desilusiones completamente de él o de ella, no vas a querer volver con esa persona. No importa, haga lo que hagan, no te van a convencer porque ya te desilusionaste. Y cuando eso se acaba, es para siempre. Y como en todos mis videos, te vuelvo a recordar que tú eres una persona importante. No puedes estar sufriendo por alguien que no vale la pena. Tú mereces tener una persona increíble, que te ame, que te cuide, que tenga miedo de perderte, que no te falle. ¿Por qué? Porque tú te lo mereces. Y si te gustó este video, no te olvides de regalarme un like, compartirlo en tus redes sociales, suscribirte al canal activando la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo video. Y si quieres saber acerca de las sesiones de coaching, puedes hacerlo pinchando este enlace. Y te dejo estos dos videos sugeridos.